Este es el gigantofante. Es la mascota mágica más grande que tenemos. No tengo tiempo de llevarlo a caminar. ¿Creen que podrían ayudarme, Mila y Morphle? Desde luego, papá. ¡Es muy fuerte! ¡Morphle, transfórmate en un robot! ¡Ahora, vamos al parque! ¡Morphle, transfórmate en un robot gigante para que puedas jugar con el gigantofante! Bueno, estamos listos. ¡Vamos a atraparte, gigantofante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí están! ¿Les fue bien? ¡Sí, papi! ¡De maravilla! ¡Gracias!